Y este Mario es un partido que ha sido complicado de analizar porque la verdad que no se sacan diferencias No se sacan diferencias, son dos equipos muy parejitos Esperemos a ver que cambie un poquito ¿Quién se anima más? No hay nada más que decir por este partido Solamente que nos ponemos las pilas y arrancamos Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación Si no nos equivocamos era un 4-3-3 pero sin extremos ¡Ojo! El equipo jugando Si lo claro lo gana Y no puede ser, no puede ser más este para que se agarre de la mano y se vaya solito de la cancha Hay que tenerle confianza, van a tener otras oportunidades Rodrigo Luka Modric Leo Messi Greenman Ahí se viene el disparo Ibra Alessandrini Y su estiro de esquina La pelota pegada en uno de los del fondo Otra vez más la repe de lo que fue un casi gol Baines que mete el córner a ese cráter Llega el cabezazo y termina todo en un lateral Toño Valencia Cruza la pelota y puede ser Ha llegado bien al juego del contrario Ousmane Dembélé Rodrigo Modric Quieren abrir esa defensa Que buen juego de tuque y tuque Ahí está Messi Llega el cabezazo y termina todo en uno de los delitos Llega el cabezazo y termina todo en uno de los delitos Y es que seguimos con el partido 1-0 Leighton Baines Eden Azzard Quieren aprender como transportar la pelota Franco Marese les enseña Leighton Baines Ibrahimovic Eden Azzard Alessandri ¡Gol! Ah, como tiene que estar el jugador, eh Acababan de marcar y le han empatado Falta de concentración Ahora el resultado refleja paridad en el marcador Hay tablas en el marcador Uno para cada uno ¡Gol! ¡Alessandri Lukita Modric Han llegado muy bien a quedarse con la pelota ¡Atento que parece buena! Ibrahimovic Ahí va la pelota y pinta bien ¿Y esa pelota para quién va? ¿Me explican, por favor? Rodrigo Messi Modric La tiene Gareth Bale ¡Ese es Leo Messi! Ahora lo que nos da el juego es un tiro de esquina ¡Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán! ¡Rodrigo! Dembélé Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar ¡Canté! ¡Eden Azar! Ibrahimovic ¡Con qué facilidad le sacó la pelota! Fácil recuperación del balón ¡Se asoman y la reclara! ¡Y este gol no va a contar la bandera levantada! ¡Sí, señor! ¡Viene el asistente! ¡Etoño Valenciano! ¡Canté! ¡Eden Azar! ¡Ahí va Slotan! ¡Hun Minzon! ¡Hun! ¡Hun! ¡Qué maestro le pega la pelota! ¡Mira dónde se fue! ¡Etoño Valenciano! ¡Está reclamando compañía! ¡Hace bien! ¡Ahí queda la bocha! ¡Vale! ¡Que levanta la pelota ahora! ¡Ahí va avanzando por la línea de Cal! ¡Una entrada fantástica que termina en córner! ¡Córner al corazón del área! ¡Y en esta jugada ni fue ni va! ¡Decide jugar en corte el córner! ¡Grema! ¡Va atrás el centro y es bueno! ¡Muy bien! Ederson, la confianza que le da el equipo ¡Sí, Soko! ¡John Minzon! ¡Ahí se viene la transición a toda velocidad! ¡Corta bien esa pelota! ¡Y con lo bien que las cosas pintaban se ha terminado la sorpresa! ¡Pase horrible! Así mucho más fácil que le quede la pelota ¡Han Minzon! ¡Ibra! ¡Señoras y señores! ¡Todos quedan buenas intenciones y nada más! ¡Ahí están sumando dos minutos de agregado! ¡Ahí está Messi! ¡Ahí está Messi! ¡Gran pelota atrás! ¡Es una clase de geometría el ángulo! ¡El partido por ahora! ¡Dos a uno! ¡Sí, Soko! ¡Linda primera parte que hemos visto! ¡Comienza ya la segunda parte! Espero Fernando que este segundo tiempo sea mejor que el anterior Jesús Navas Está transitando el perímetro del área Buscando el espacio El aparato lo tiene dueño ¡Ahí están buscando el contraataque! ¡John Minzon! ¡El centro que quiere encontrarse con Ibrahimovic! ¡Se lamentan los jugadores! ¡Ya la reventaron! Dembélé ¡La tiene Gareth Bale! ¡A continuación el lateral! ¡Ahora ya tiene la pelota! ¿Y qué hacen con ella? ¿Qué se puede decir de esta primera mitad de Luka Modric? ¡Y ahí le pega! ¡Gol! ¡El frío! El gol que llega con la pierna Que para el fútbol al menos menos utiliza Bueno, por lo menos la tiene para subir el colectivo ¿Quién te dice que no vengan más de esto? Este es un partido para guardar en el recuerdo Y un gol majestuoso ¡Rodrigo! Luka Modric ¡Ese es Leo Messi! ¡Quiere pegarle! ¡Se metió justo a tiempo! ¡Sí soco! Eden Hazard ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Nuevamente una pelota El compañero no regala una Bale Que no lo llame ya para su cumpleaños Que le acaba de regalar una pelota Con lo que les cuesta mantener la pelota Y la regalan así nomás El árbitro ha marcado tiro libre Se va Luka Modric Sí, él es el jugador al que decide reemplazar ¿Qué te ha parecido Mario? Nada mal Así Justito como ha probado Ha hecho un gol Y el partido Está empatado ¡Se viene el bombazo! Se mete en la trayectoria de la pelota Y ahora entra por la banda Kanté Sí soco John Minson ¡Alessandrini! ¡Gol! ¡El gol que lo pone en ventaja! Sí señor Un gol que lo pone en ventaja Pero cuidado Nosotros queremos ver más goles 3 a 2 en la pizarra Vaya Festival de gol Bruno Fernández Jesús Navas Rodrigo ¡Ahí está Messi! ¡Muy bien! La defensa que interviene en el último instante Kanté Sí soco John Minson ¡Uy qué mal pase dio! Griezmann ¡Messi! Ese balón que sigue con vida El empate Me parece que no va a llegar Kanté En 20 minutos Se termina todo Lateral Gerard Piqué Rodrigo Jesús Navas La ha dejado la pelota justita El rival John Minson El centro para Ibra Era bueno el centro No lo aprovecharon Rodrigo Dembélé Gerard Piqué Griezmann Ahí se viene la transición A toda la velocidad Gareth Bale Que se luce Con un paso entre líneas Desde ahí el centro Gaya A la pelota Argue parece que va a llegar Quieren aprender Cómo transportar la pelota Franco Marese Y les enseña Momento de dramatismo En el partido Y en el público Se puede reflejar Ahora puede llegar Ese gol Que este equipo Tanto ha buscado Bueno sí Lo está buscando Y creo que es una gran oportunidad Como para que los hinchas Vuelvan a creer en el equipo Y el referí Queda tiro de esquina Va la pelota Desde el córner A la olla Fuerte puñetazo Del arquero Al balón Quedan 8 minutos Por jugarse Toño Valencia Eden Hazard Hion Min Son Tiene mucho espacio Para la banda ahora Hion Min Son Interceptando el pase Bruno Fernández Bruno Fernández Ha recuperado Ya lo corto Por su equipo Ya tiene que ver Dembélé Después le dicen Que los compañeros Son nosotros Por favor Un partido De ida y vuelta No se define Todavía Leo Messi Dembélé Ojo que le va a levantar Al área Otra buena Pedota Este chico Está iluminado Qué manera De perder El balón Hay dos minutos De tiempo Agregado Al compromiso Una Necesitan Para empatar El partido Bale Opportuno El corte Della pelota